¿Cómo están mis amigos? Hoy les presento un proyecto bastante ambicioso porque pretendo con este proyecto hacer desarrollar un public aquí con Tinkercat y usando Arduino. Esta es la presentación más no ya el public funcionando, voy a explicar cómo he conectado cada uno de los LEDs, son 16 LEDs por cada línea que tenemos acá, aquí tengo dos registros de desplazamiento que es el que se va a encargar de dar los datos a los LEDs, en el public vamos a escribir línea por línea, la información toda sale por el PIN 13 que es la línea de datos, la entrada de datos del registro, este registro de desplazamiento se va a encargar de ir tomando cada valor de la línea para describir línea por línea tal como lo hace la pantalla de un computador, la pantalla del televisor, siempre se describe línea por línea. Una vez descrita la línea, entonces damos la activación para que se encienda, damos un tiempo de visualización y pasamos a escribir la segunda línea. En este momento simplemente tengo que el primer LED está encendido y el segundo está apagado y así van para todos los LEDs de cada línea, por eso se está viendo esta figura. Este transistor que hay aquí lo que hace es activar los comunes de cada grupo de LEDs en forma vertical, de tal modo que este primer transistor va a atender los comunes de cada línea, entonces cuando mando los datos activo el transistor para que se encienda la línea y esa sale aquí por estos bits del Arduino y entonces de esa manera el transistor se carga de mandar la corriente para que encienda la línea como tal y los datos que deben estar encendidos apagados los apagados de cada línea los va a controlar el registro. Veamos un momento el funcionamiento del código. Aquí lo tengo. Entonces en la primera parte del código pues tenemos creado una variable red de repetición. He configurado el puerto D y el puerto B como puertos de salida que son los puertos que se encargan de gobernar tanto las líneas como las columnas. Aquí he creado un pulso de salida que es el que se encarga de mandar los datos del registro hacia la salida del registro. Este es el pulso del registro de salida y este es el pulso del registro de desplazamiento que se encarga de desplazar la información. En la primera parte tenemos aquí un ciclo FOR para hacer la primera línea donde un BIT lo pongo alto, pongo el registro de desplazamiento y el otro BIT lo pongo bajo por eso enciende uno y el otro no. Aquí doy el pulso del registro de desplazamiento para la siguiente línea, para el siguiente BIT, o sea el primer BIT lo ponen alto, el segundo BIT lo ponen bajo. Aquí activo el transistor con esta línea y de paso también desactivo el transistor que está en la línea anterior. Se activa con bajo porque el transistor que se puso es un transistor PNP, entonces para que la base conduzca debe estar en bajo y se desactiva con alto. Y aquí está el pulso de salida del registro para que la información salga hacia el registro propiamente. Entonces con este primer bloque de líneas hacemos o escribimos la primera línea de la pantalla. Entonces aquí está la primera línea, la segunda línea, la tercera línea, la cuarta línea, la quinta línea, la sexta línea y la séptima línea. Bien, más adelante entonces vamos a crear un programa que nos permita visualizar ya propiamente letras y luego también vamos a hacer un programa que nos permita hacer el corrimiento de la letra. Esto hay que hacerlo poco a poco porque es un proyecto bastante complejo pero es muy interesante. Muy bien, espero que se animen a hacer bastante complejo obviamente el montaje de todos los letras, pero muy gratificante el resultado. Muchísimas gracias, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.